¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar, es un juego de supervivencia y se supone que es un juego prototipo, es decir, esto no es ni una alfa ni una beta, sino es un prototipo de una idea que tuvieron unos chicos y es totalmente gratis, tienen enlace en la descripción por si no lo han visto. Así que vamos a crear un nuevo juego, vamos a llamarle Yomoloco para tener el save y vamos a comenzar. Perfecto, vamos a sacar una fotito del logo que me gusta muchísimo y bueno, vamos allá. Tenemos comida, agua y salud. Tenemos esta base, la base no se mueve, tenemos un tiburón que nos persiguirá si intentará comernos y tenemos recursos que tenemos que intentar capturar con el gancho. Como pueden ver, ahí vienen para acá. En estos momentos por lo menos los recursos vienen de este lado, así que si lanzamos para allá, estoy segurísimo que podemos traerlos. Perfecto, empezamos con un poquito de madera, ya el agua va bajando poco a poco, así que vamos a ir lo primero, lo primero, mira, 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 cogemos el touch, vamos a... Ahí está, perfecto, vamos a ir cogiendo materiales porque lo primero que me voy a hacer va a ser una lanza y para eso necesito rope, así que necesito más hilo. No, 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 no. Recogemos esto, recogemos esto, recogemos esto, bien. Se supone que ahora puedo venir aquí y vamos a craftear una de cuerda, bien. ¿Qué les digo? La idea del juego es bastante sencilla, no es nada del otro mundo. Ahí está, uff, qué buena puntería. Hay que velar por acá. No es nada del otro mundo, no es tampoco una mega idea súper diferente, capaz de cambiar el mundo, ni nada por el estilo. Es un... es bastante normalita, pero oye, parece que no, pero las horas pasan jugando y es muy interesante. El agua sigue bajando bastante rápido, así que vamos a ver si consigo... uff, qué buena esa. Hacemos una más, eh... la lanza por aquí ya la tenemos, ya tenemos lo necesario, vamos a hacernos la lanza para que no nos rompa más esto. Lo próximo que nos vamos a hacer va a ser el... el purificador de agua, que necesitamos una cuerda. Mira ahí se me va... necesitamos una cuerda. Cogemos esto por aquí. Entonces cogemos esto por aquí, ya tenemos para hacer la cuerda que necesitamos. Y ahora lo próximo que necesitamos para esto es 4 de metal. Vamos a ver si empiezan a aparecer... uff, esto es difícil de coger, pero creo que aquí llego. Sí, bien. Y después podemos obviamente ampliar la base, pero ahora mismo lo que me interesa es conseguir suficiente metal para... Venga, muy bien esa. Y por aquí. Sí, poco a poco ya le voy cogiendo el truquito a esto. Por lo menos parece que el tiburón nos está dejando un poco tranquilos. Es algo, esto es algo, porque a veces el tiburón viene cada dos minutos. Y es bastante... no lo cogí en serio. A ver, a ver, a ver. Cogelo. Bien, un poquito más. Ahí viene más metal. Ahí parece que viene el tiburón para acá, ¿no? Tiene pinta de que el tiburón está con ganas de buscarme. Bien, esto lo vamos a coger y vamos a ver si podemos llegar aquí. Bien, cogemos este y cogemos este. Y si no me equivoco ya tengo suficiente para hacer el purificador de agua, que lo vamos a poner justamente en el mismo medio. Ahora nos falta una lata que la vamos a conseguir ahora aquí. Mira, mira, mira. Y vamos a tirarlo tal que así. No, no pude cogerlo. Bueno, pues ahora ya podemos crestearnos la lata si no me equivoco. Y ahora con esto, llenamos de agua, ponemos a cocinar. Eh, menos metal. Vamos a hacernos ahora el martillo para empezar a ampliar esta casa, que si no, se nos va a hacer un desmadre. El martillo, para el martillo necesitamos... Ya la tenemos, perfecto. Pues ya tenemos esto. Necesitamos cuerda. Uh, uh, quita, quita, quita. Mierda, no pude coger toda la cuerda, pero bueno, algo es algo. Tenemos ahí, eh, ya vamos a tener en su momento un poco de agua, así que no me preocupo por eso. Necesitamos cuerda y necesitamos, eh... A ver, cogemos esto. Ahí está, maderita para acá. Después hay crafteos como una... Hay una red que nos va a ayudar a capturar todo esto. Metal, la verdad es que no necesito... No, 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 no. Uh, uh, qué susto. No, espera, 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 espera. No, 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 no. Tres, tres, tres. Quita, quita. Uf, ¿a cuánto me dejó esto? Hola. Ahí va. No, 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 reparar. Está a punto de destruirme la barca, el maldito... Ahí está. Y lo reparo. Uf. Hombre, la verdad es que podría haber usado... Vamos a poner foundation ahora. A ver. Ganchito por acá que me envuelvo y se me olvidan las cosas. Ahí estamos. Qué buena, qué buena esa. Maldito tiburón como nos atacó por la espalda sin que lo supiéramos ni nos diéramos cuenta ni nada. Esta la cojo. Esta la puedo coger de aquí. Esta la puedo coger de aquí. Esta también. Bien, 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 bien. Pues creo, ahora que podemos craftear unas cuantas cuerdas. Y tengo suficiente madera, así que venimos aquí y hacemos... Ahí está. Cogemos la madera. Vamos a ampliar esto de tal manera... Eh, eh. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Vamos a coger todo lo que podamos. Tal que así. Cogemos esto. Y la madera... No te me vas, hijo. El agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. El agua, 7. Ya la cogí. Llenamos de agua. Esto hay que tener cuidado porque es bastante problemático. Tenemos que hacernos también la caña de pescar. Que necesito dos cuerdas para eso. No he visto ningún barril todavía, lo cual no me gusta para nada. Vamos a ver si podemos... Uf, mira toda la madera que hay. A ver. Tiramos aquí. Cogimos dos. No está mal. Esto todavía lo podemos coger. Al menos... No, fallé. Bueno. Eh... Ahí viene más madera, viene más metal. Necesitamos la caña de pescar. Y para eso necesitamos más cuerda. Eh, 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 eh. A ver. Más maderita, bien. Veramos el tiburón en todo momento. Tenemos la caña de pescar. Perfecto. Nos crafteamos una caña de pescar. Y lo próximo que nos vamos a craftear es... El Cooking Station. Que necesitamos una cuerda. Una cuerda nada más. Uh. Y creo que ya la tenemos. Perfecto. Nos vamos a craftear el Cooking Station también. Eh... A ver, a ver. Cuidado con todos estos recursos que no los quiero perder. Mira, mira, mira. Qué buena atrapada. Perfecto. Eh... Vamos a cambiar esto por la madera. Vamos a poner esto... ¿Cómo cambio esto? A ver. Mira, ya está el agua. Venimos aquí. Tenemos el 4. Llenamos de agua. Ponemos aquí. ¿Y se me fue todo esto? Sí, se me fue. Bueno. Es que... Tengo un problema un poquito con el inventario. A ver. No sé cómo funciona. Ahí está. 4. Ponemos esto aquí en el mismo medio. Vamos a... Por favor, déjame coger alguito. Bien, 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 bien. Pues ahora ya podemos pescar. Así que vamos a tirar la caña por aquí. Cerca. Y tan pronto se hunda. Ya podemos pescar. Y tenemos comidita. Ahí está un pescado. Venimos aquí. Cocinamos el pescado. Bien, 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 bien. Hay que velar el agua. Porque tan pronto esté el agua. Hay que tomárnosla. Llenarla. Y ponerla a cocinar. Más agua. Lo próximo que nos vamos a hacer. Va a ser una red. Para, eh... Uh, tenemos que ampliar la base. Vamos a poner esto tal que aquí. Vamos a mover esto para acá. Vamos a mover el... Esto es el inventario. Así que tampoco es que necesitemos demasiado de esto. Guardamos esto por acá. Y, eh... Ya podemos... Nos falta cuerda. Vamos a hacernos un poquito de cuerda. Y nos vamos a crastear a lo largo. Ahora ya empezaremos a construir a lo ancho. Ahí está. Dame, 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 dame. Quieto. Ahí está. Perfecto. Es... Obviamente el gancho... El gancho hay que darle más uso. Yo no lo estoy usando tanto porque... Estoy teniendo la suerte de que me está llegando todo a las manos prácticamente. Eh... Con esto podemos ampliar ya la base un poco más. Me parece. Eh... Ya tenemos comida aquí. Eh... Vamos a pescar uno más. Y mientras vamos a ir cogiendo, eh... Cositas. Lo bueno es que como podemos... Mira, ahí está un barril. Ahí está un barril y el barril... No, 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 no. Quita. 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 El barril, el barril, el barril es importante. Venga, 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 venga. No, 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 no. John, no me falles ahora. Uf. Ahí tenemos un par de cositas. Bien, 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 bien. Cuidado con el maldito... Eh... Cuidado con el maldito tiburón. Porque... Mira. Nos rompió esta parte bastante grave. Así que, bueno. Vamos a... Foundations. Podemos hacer dos foundations. Así que vamos a empezar a ampliar esta base. Eh... Para evitar problemas con el tiburón. Eh... A ver, por acá. El agua baja demencialmente rápido. Así que... Mientras sea posible, eh... Próximamente nos haremos otra más. Tan pronto tenga los materiales para grasteármela. Porque... Y lo próximo que me voy a hacer... Va a ser... Eh... Una red. Mira, aquí hay... Ya tenemos patatas también. Perfecto. Eso siempre... Eso siempre está bien. Ya tenemos patatas. Que podemos hacer un cultivo en cualquier momento. Cogemos bien. Y cogemos también. Perfecto. Podemos hacernos lo de cultivar. Eh... Nos falta cuerda. Que vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí... Esto. Quieto. ¿Dónde vas? Ahí estamos. Y cogemos estas dos. Perfecto. Y por aquí viene algo, ¿no? No, no viene nada. Vamos a hacernos el cultivo... Vamos a poner el cultivo en alguna zona tal que... Aquí. Perfecto. Y vamos a plantar... Aquí las patatas. Ok, perfecto. Nadie vio lo que acaba de pasar. Bueno, ya se los explico. Me comí la patata en vez de plantarla. Uf... Ahora tenemos que esperar a que venga otro barril más. Que es genial. Lo que sí es que una red de esta nos vendría de maravilla. Y creo que ya podemos crastearnos una. Fíjate que bien. Así que vamos a craste... Vamos a poner una de estas redes. Que son tal que aquí. ¿Por qué? Porque aquí podemos atrapar... Eh... Lo que sea que vengan. Es una pena lo que acabo de hacer, pero bueno. Eh... Vamos a tomar agua. Eh... Llenamos de agua. Ponemos esto a cocinar. Mira, mira, mira. Ven. Y la red va... Podemos hacer una red para un lado y una red para otra. Y así... Eh... Podemos ir atrapando todos los recursos que necesitamos. Eh... Si es que tengo puntería, porque es que soy bastante malo. Ya les digo. El juego tiene muy pocas cosas. Eh... Y es prácticamente todo exactamente igual. Ya prácticamente hemos hecho casi el 60% de todo lo que se hace en el juego. Tampoco esperen encontrar un super crafteo. Esto es un juego que está empezando ahora. O sea... Me lo acabo de comer otra vez. Jomo, pero ¿qué te pasa, hijo mío? Cocina. Cocina. No te tomes. Cocina. No vienen barriles tampoco. Uff. A ver. ¿Llegamos allá? Sí, llegamos. Perfecto. Podemos poner una fila de estos y atrapar todo lo que venga. O podemos ponerlas en el frontal y atrapar todo lo que venga por el frontal también. Siempre es una buena opción. Mira, mira. Ahí viene otro barril. Perfecto. Vamos a poner esto por acá también. Vamos a poner esto aquí también. Y mira, mira, mira. El metal siempre es importante, pero no lo cogimos. Así que, bueno. Tenemos más agua para tomar. Vamos a llenarnos el agua lo más posible. Y vamos a después... Ah, mira. Perfecto. Sí, me llegó a donde mí. Ahí está. Y tenemos cositas. No nos dio semillas. Lo cual es una pena, pero bueno. Vamos a pescar otro más para tener un pescadito listo. A ver si... ¿Dónde está el tiburón? Hay que ponerle un nombre. Hay que ponerle un nombre al tiburón. Hay que ponerle un nombre al tiburón y no sé cuál es... Me lo acabo de comer otra vez, pero ¿qué me pasa? ¿Qué nombre le podremos poner al tiburón? Estás velándome. Estás bastante cerca. Más vale que te alejes un poquito, ¿no? Vamos a ponerlo a cocinar. Uf, bien. Más cositas. Vamos a empezar a ampliar la... ¿Dónde vienes? ¡Quita! 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 ¡Hostia! ¡Quita! Que me rompes la casa y me rompes todo prácticamente. Más agua. Tomamos. Llenamos. El agua es lo más rápido que baja, así que... Nos falta red. Creo que tengo aquí para hacer un par de redes. Sí. Mira, puedo hacer un par más. Y vamos a hacer un nivel más. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos un poquito más de espacio. Madera tengo un montón, como pueden ver. Lo que me falta es... Mira, ahí tenemos macar el cocinado. Comemos. Tenemos el agua ya lista también. No, todavía. Pero ya casi. Ya tenemos la base un poquito más ampliada. Ya tenemos bastante espacio. Hay que hacer más redes para atrapar todo esto. Que no se nos vaya. Porque el problema es que se nos va. Casi todo se nos va. Necesitamos más... Lo que vamos a necesitar va a ser que nos llegue otro con una semilla de coco. Porque los cocos se pueden... Podemos sacar todos los recursos que necesitamos de una mata de coco. De una palma, perdón. Una mata, Dios mío. ¿Qué me pasa? Hizo que vivo en el Caribe. Estamos aquí. Pasionamos para acá. Y vamos a empezar... También tenemos que hacer más de estas redes para... Mira, ahí viene otro. Perfecto. Más de estas redes para empezar a capturar otras cositas. Y no tener que estar dependiendo tanto del gancho y estar pendiente. Porque así podemos preocuparnos más por la gestión. Ahora podemos crastearnos una de estas. Y creo que podríamos hasta crastearnos... No, una red todavía no. Pero si venimos aquí y tiramos aquí... Y se me va a pasar el barril. Y... Uf, no, lo cogí. Bien. No. Dame. Conseguimos una semilla de... Una semilla de palma, pero no de potato. Bueno, la palma siempre viene bien. Lo que pasa es que para la palma necesito... Hacerlo en otro lado. Es el problema de lo de la palma. Tengo que ampliar esto entonces un poco más. Y cuando me refiero un poco, refiero a bastante más. Mira. Esto lo va a atrapar la red. Perfecto. Vamos a ampliar esto un poco más. Y así ya tendremos una zona bastante... Eh, eh, eh. No. ¿Sabes si tenemos suerte y atrapamos esto? Eh, bien, 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 bien. Hecho yo. Cogemos esto por aquí. Cogemos esto por acá. Esto aquí también. Esto aquí. Y la tabla viene por aquí. Ah, aquí está. Perfecto. Cogemos la tabla. Y ahora, en teoría... Si venimos aquí, vamos a craftearnos otra red para poner por este lado. Eh, vamos a tirar esto por aquí así. Me gusta. Perfecto. Perfectamente. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a atrapar esto también. Vamos a ver si podemos conseguir... Eh... Las semillas de patata las plantamos y lo dejamos para aquí, chicos. Porque esto es un video más que de prueba. Eh... También podríamos craftear la red. Que la red es importante. Porque... Eh... Mira, mira, mira. La red es importante porque nos permite capturar más cositas. Así que vamos a ponerla por aquí. En el 6. Y vamos a ir por aquí. Y lo bueno es que también nos permite poder movernos un poquito más sin tener que construir tanto. Es verdad que no es lo mismo, pero bueno. Ya tenemos parte de esto protegida, un poquito más grande la balsa. Nos hace falta para construir esto. Nos hace falta 2 de cuerda. Necesitamos 2 de cuerda. Así que vamos a ver si podemos conseguir esas 2 de cuerda que necesitamos. Venga. Eh... A ver. Uff, se buggeó ahí. Se buggeó todo un poquito ahí. A ver. No, 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 no. Cagamos el touch. Cagamos esto. Eh... Vamos a venir aquí. Vamos a hacer otra cuerdita más. Y ahora sí. Podemos plantar... Podemos craftearnos esto, que es gigantesco, ya les digo yo. Pero... Otra vez, tú en serio... Que te quites. Ahora tengo que reparar esto, ¿no? Eh... Tengo que repararlo, ¿no? Sí, está a punto de romperse. Ahí está. Perfecto. Recuperada. Mira, mira, mira. Mira las redes, cómo capturan las cosas. Y ya no tenemos que ponernos a pensar en nada de eso. Ahora tenemos que plantar esto. Y ahí está. Plantamos la palmita y poco a poco irá creciendo. Tomamos agua, que se nos había olvidado. Y nos ponemos a cocinar. Y como pueden ver, la palmita empieza a crecer. Y con eso vamos a obtener, eh... Vamos a obtener madera. Vamos a obtener, eh... De los cocos vamos a tener la madera. Vamos a tener, eh... La cuerda que nos hace falta y todo eso. Y vamos a coger estos dos barriles. Porque no todos los días se pueden pescar dos barriles. Y eso siempre está bien. Perfecto. 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 Pues bueno, chicos. Como ven, la palmita está creciendo. Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Simplemente ha sido un video aquí. Uh, con todo eso llevamos 20 minutos. Ya les digo. El tiempo que juega en este juego pasa volando. Es muy entretenido. Y muy divertido. Y mira, ya tenemos la patata. Que la vamos a plantar. Perfecto. Pues bueno, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un video y un juego bastante interesante. Obviamente se pueden construir muchísimas más cosas. Se pueden hacer áreas muchísimo más grandes. Así que quiero saber si les gusta el juego. Si les gusta, diga que los traiga más a menudo al canal. Que haga una miniserie. Mostrando las cosas que van trayendo nuevas y eso. Pues lo haré en confianza. Sé que hay cofre. Fue lo último que se añadió a la actualización. Hostia, hostia, hostia. Uf. Que me ahogo, que me ahogo. Ahí está la palmita creciendo poco a poco. Así que nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que de verdad les haya gustado. Ya saben que si les gustó le pueden dar like. Comentar. Ah, mira, mira, mira. La red empieza a tener frutos. Perfecto. Venimos aquí. Venimos acá. Venimos acá. Casteamos un par de estos. Venimos a aquí. Foundations por aquí. Foundations por aquí. Y ampliamos esta zona. Uf. ¿Dónde vas? Ahí estamos. Uy, tenemos más patatas por aquí para plantar. Perfecto. Pues bueno, chicos. Ahora sí lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó le pueden dar like. Comentar. Suscribirse. Y hasta el próximo video, chicos. Adiós.